Y para todos aquellos que aún creemos en el amor a primera vista ¡Aquí me va, preciosa! Con un ambiente increíble, una noche fresca Y un público salvadoreño que no dejó de corear cada canción La banda Mazatlán de Sinaloa realizó un gran espectáculo ¡Aquí me va, preciosa! Con temas como tu postura y el color de tus ojos La banda mexicana le cantó a El Salvador ¡Aquí me va, preciosa! ¡Aquí me va, preciosa! ¡Aquí me va, preciosa! Disfrutar el concierto fue la tarea exitosa de los salvadoreños Para la prensagrafica.com, Gabriel Guzmán